Con la entrega de la vivienda fiscal para la policía, se da un paso más en la meta de eliminar este déficit para los uniformados. El conjunto sanador de Guayaquil consta de 320 departamentos distribuidos en 10 bloques de 4 pisos cada uno, con 8 departamentos por piso. El 50% de ellos es de 45.8 metros cuadrados y el otro 50% de 56.7 metros cuadrados. 20 departamentos de 2 dormitorios y 300 de 3 dormitorios. La obra en construcción arrancó en junio del 2011 y la inversión del gobierno en el conjunto habitacional fue de 9.600.000 dólares, con lo cual se beneficia a 320 familias de los servidores públicos policiales de otras provincias que laboran en la ciudad de Guayaquil. Ahora podrán contar con esta vivienda. Me parece una excelente obra de parte del gobierno nacional porque de esta manera estamos las familias unidas, ya que somos de provincias y esta es la oportunidad que tenemos de estar con nuestros espacios aquí en esta ciudad. Anteriormente se manejaba en los cuarteles donde vivíamos todos en un solo bloque, entonces hoy en día gracias al Ministerio del Interior, al gobierno nacional, economista Rafael Correa, estamos agradecidos de parte y parte por la mejor atención que nos da nosotros y podemos desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera y estar en unión de nuestra familia. El proyecto de vivienda se encuentra totalmente amoblado y habitable, se complementa con aceras, bordillos, vías interiores, áreas verdes, juegos infantiles, servicios básicos y parqueaderos, con lo cual el servidor policial tendrá todas las facilidades y comodidades necesarias para el desarrollo de las actividades diarias de su familia. Tengo 10 años en la institución y gracias a Dios se dio este conjunto habitacional que muy bien le hace a nosotros como miembros policiales y particularmente a las familias. Para el año 2012 se tiene previsto mediante convenio interinstitucional la construcción de viviendas fiscales con un sistema estándar a nivel nacional.